Lo único que trato de hacer al contarte esto es que te quites ese miedo que hace que quieras ser fea. Porque la única manera de que encuentres su seguridad es enfrentando ese miedo. Ni al caso, Emma, porque tú sigues expuesta al acoso de ese hombre en tu trabajo, al acoso de los hombres en la calle. Por más que te esfuerces, eso es algo que para mí ¿Podemos hablar de lo que pasó hace rato con las minifaldas? Te lo dije para que estés segura, mamá. ¿Y eso también tiene que ver con tu cambio de apariencia? ¿Así te sientes segura? No. Solo quise darme el gusto de cambiar. ¿Y de verdad te gusta cómo te ves? No te favorece nada, mi amor. Tú no eras así. Eras femenina, te gustaba usar ropa que te favorecía, te maquillabas, te morías de ganas de cumplir 15 años para poder empezar a pintarte y ahora andas de cara lavada. ¿Por qué? Y no me digas que te gusta porque eso no es verdad. Quiero ser fea para que no me acosien y no me molesten los albañiles cuando voy a la secundaria. Y mis compañeros han dejado de verme feo. Te entiendo, hija. Para las mujeres es difícil sentirnos agredidas con aquello que los hombres llaman piropos, pero no por eso debes de ensimismarte o de adoptar una apariencia o un look que no son bonitos y no resaltar tu belleza. Que no, no quiero ser fea ni nada de eso. Solo me trae problemas y en una de esas pueden meter mi mano o algo peor. Quiero ser fea para que no me acosen y no me hagan daño, que no me falten el respeto. Tú misma lo hiciste. Dejaste de usar tus minifalas. Sí, y veo que fue una muy mala decisión a la que llegué desesperada. Pero no es lo correcto, mi amor. Que nos arreglemos, que nos vistamos bonito no le da derecho a nadie a sobrepasarse con nosotras. Pero así es la calle, mamá. Y no me importa lo que me digas. Yo voy a seguir mi manual para ser fea. ¡Y punto! Que la mujer que no tenía miedo y no le dio mucho tiempo para estar podrogar. Ah... Querida madre, me equivoqué al mostrarme débil y temerosa ante la situación que estoy viviendo. Tomé decisiones equivocadas que confundieron a mi hija. Y ahora ella está convencida de que ser fea es la única manera de liberarse del acoso y la violencia de la que somos víctimas las mujeres en la calle. Por favor, virgencita, ayúdame. Necesito enfrentar el acoso de mi jefe para... para darle un buen ejemplo a mi hija. Y que no se deje vencer ante el acoso de nadie. Te lo ruego, Morenita, ayúdame. Buenos días, hija. Ya está el desayuno. Mamá, te pusiste tu minifalda. No pasa nada, me encantaron. Se las compré a Paty. Me prometiste que no le ibas a hacer. Dime que no vas a salir a la calle usando tus minifaldas. ¿Pero por qué? Porque te van a agredir. Y no quiero que te vayan a lastimar, mamá. Por favor, te lo ruego, no salgas a la calle vistiéndote así. ¿Ya estás más tranquila? No me van a agredir. ¿Mm? Sí, sí lo van a hacer. Tu jefe te va a decir de cosas y te va a molestar. Hay que vernos feas para que no nos agreda. Lili, no tenemos por qué meter la cabeza en la tierra ni lucir feas. Vestirnos como queremos no tiene absolutamente nada de mal. Pero es peligroso. Te arriesgas a que te miren de una manera que no es buena. Y que eso pueda provocar que quieran hacerte daño. Lili, siéntate menos. Lo primero que debemos dejar de pensar las mujeres es que provocamos. Porque nosotras no provocamos nada. ¿De acuerdo? No. Es que no lo sé, ma. El problema del acoso no lo vamos a erradicar luciendo feas ni escondiéndonos. Y yo sé que hice mal. Sé que hice mal y te di un mal ejemplo. Pero, por favor, escúchame. El problema no está ni en la minifalda, ni en el maquillaje, ni en que nos peinemos bonita, sino que debemos de exigir que se nos respete. Me da miedo, ma. Mucho miedo. Todavía estás muy chiquita. Y es normal que te sientas amenazada, temerosa, pero todo va a estar bien, ¿ok? Te lo prometo. ¿Sí? 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 Las minifaldas, Marinita? Me da gusto que haya reflexionado y se haya dado cuenta de lo que le conviene. Y lo que le conviene a usted es dejar de mirarme las piernas y verme a los ojos si no quiere que le saque los suyos. Me da gusto que se sienta la muy muy ahora que volvió a las minifaldas. Al final ya veremos quién le saca algo a quién. Ay, amiga, se me hace que ahora sí te pasaste. Puede ser, pero me lo debo a mí y sobre todo a mi hija. Ahora vamos a trabajar. Te dije que tu jefe iba a molestarte por ir a trabajar con minifaldas, ma. Sí, pero esta vez no me quedé callada y le hice una advertencia. Uf, ¿y para lo que te va a servir? Ya levantaste una queja con uno superior y no te sirvió para nada. Ahí sigue ese asqueroso acusándote. Hija, lo único que trato de hacer al contarte esto es que te quites ese miedo que hace que quieras ser fea. Porque la única manera de que encuentres su seguridad es enfrentando ese miedo. Ni al caso, Emma. Porque tú sigues expuesta al acoso de ese hombre en tu trabajo, al acoso de los hombres en la calle. Por más que te esfuerces, eso es algo que para mí solo se va a acabar viéndome fea. Me digas lo que me digas, ¿eh? Lili. Lili. Hija, ya me voy a la oficina. Pero antes de irme, toma el dinero para que pagues la cooperación de tu fiesta de graduación. ¿Qué hablamos, ma? Te dije que no voy a ir. No quiero. Eso dices ahora. Pero ya se acerca la fecha del baile y posiblemente pueda ser que cambies de opinión. Así que mejor págalo y ya después vemos. No voy a cambiar de opinión. No quiero ir. Festejar que te graduas es algo que tú y yo como mamá nos merecemos. Así que si no lo quieres ir a pagar tú, voy a ir personalmente a la secundaria a hacerlo. Está bien. ¿No te ibas ya? Sí. Sí, ya se me hizo muy tarde. Acuérdate de mandarme mensaje cuando llegues a la escuela, ¿ok? Que no se te olvide. Te quiero. Adiós. Adelante. ¿Me mandó llamar don Armando? Sí, Marinita. Pase y siéntese. Para que revisemos ese reporte. Por supuesto. Pero no se apresure, Marinita. Podemos pasar un rato agradable antes. Su piel es tan suavecita. ¿Qué le pasa? ¿Está usted loca? El que está mal de la cabeza es usted por andar de mano larga. Se aprovecha que tenemos que trabajar para andarme toqueteando y acasándome. Pero ya no me pienso dejar. Me voy a defender. Voy a defender mi trabajo y mi dignidad. ¿Revisamos el reporte? Ag Paleo. Arte. Créio, acérrez. Evidentemente. Agá. Encio. Arte. Encio. 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 Esa. Gracias por ver el video.